A todos, la Virgen María nos invita a ser siervos de Dios, a imitar su esperanza y su fidelidad, a estar siempre dispuestos a tener esa fe y esa actitud de servicio a los demás. Todos los que tenemos una autoridad en la iglesia, tenemos que aprender de María, a ejercitar la autoridad como servicio, a tener siempre la conciencia de que somos siervos y no patrones, a tomar la actitud humilde de lavar los pies a los demás. Ese es el mensaje de este día tan bonito, del día del quincenario. Aquí nuestra querida diócesis de Aguascalientes, sobre la figura de la Virgen María, ya llevamos seis días vividos y este es el séptimo, y ha sido muy bonito recibir a todas las peregrinaciones, recibir a la gente que viene de fuera, o a la gente que viene de las parroquias de aquí de la diócesis, de aquí de la ciudad. Muy bonito la alegría, el canto, el movimiento, los colores, los gritos, los viva la Virgen, la palabra de Dios que se medita, que se escucha, y todos hablando un mismo lenguaje en todas las parroquias. ¡Qué bonita fiesta nuestra Madre Santísima! Cada día ha tenido un tema, y el tema de hoy es la Virgen María, Madre Servicial, Madre que está al servicio de los demás. Con María, Madre Servicial, vivimos la autoridad como servicio en participación y corresponsabilidad. No tengamos miedo, hermanos, estemos siempre despiertos, y con María de la Asunción, caminemos juntos a la misión en comunión y participación, que es el lema también que hemos adoptado en este quincenario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!